Música Ana, Teresa, Nelly, Pinto, vengan los huerteros Soy Ida Ramona Pintos, tengo 42 años Soy huertera de Rosario, Argentina Yo tengo 6 hijos, de 26 a 13 años y tengo 4 nietos Bueno, antes de ser huertera era piquetera Piquetera significa donde vos vas y te haces piquete o te manifiestas con una quema de ruedas o cortas la calle pidiendo ayuda para la comunidad En el 2001 fue difícil para nosotros, acá en Rosario en una crisis total, mal, que pasamos hambre, necesidades Ya que era un asentamiento irregular entre 900 y 1000 casitas precarias, una villa La municipalidad de Rosario le hace su vivienda en otro barrio Esto queda un basurán Había de todo, escombro, es cimiento Bueno, nosotros con la mayoría mujeres empezamos a agarrar pedacitos de tierra y limpiar, limpiar y a sembrar Bueno, y dábamos vuelta tierra con pala y tirábamos semillas como tiraba maíz a la gallina porque no sabíamos nada Así que, y lo que salía, bueno, se comía Pero nosotros no teníamos conocimiento de nada Cuando nosotros empezamos a sembrar Antonio, que es el director del programa de Agricultura Urbana Se acerca a nosotros y nos comenta que nos podía dar una mano en capacitación, en semilla, trabajar la ecología Lo escuchábamos, pero cuando se iba nos poníamos a hablar con las mujeres ¿Este tipo está loco o qué? Y así, bueno, fuimos aprendiendo Te digo que a nosotros nos cambió la vida Y la familia avanzó El barrio avanzó, Molino Blanco En todo donde estamos nosotros hay 4 hectáreas Hay más o menos entre 20 y 25 familias Estamos tranquilos Porque tenemos nuestros hijos acá Pero vos ves que los hijos de los otros O hijos de vecinos o de conocidos Están perdidos en la droga o lo matan A nuestros hijos Por lo menos no tenemos contenido acá Y aprendiendo también El ingeniero Latuga con su equipo A nosotros nos enseñó todo Tenemos un integrante en el equipo Que es Lucho Lemo Nos ayuda con el tema de semillas Hoy por hoy por ahí cosechamos nuestras semillas Acá está Juan Pablo Osami Que más allá de promotor E ingeniero agrónomo Y empleado, municipal, lo que fuese Compañero, es amigo Y después está mi marido, Adrián Hoy por hoy es promotor del programa El año 2002 empezamos nuestra primer feria Que fue Corriente y el Río Que en una hora que se vendió todo Y bueno, ahí cuando fue que dijimos Uy, la pucha, caga Esto vale la pena Lo que dijo Antonio y su equipo Vamos, dale más Porque acá está lo nuestro De lunes a viernes El municipio nos da lo que es la carpa El camión para traer Llevar los cajones Es importante tener un apoyo Sí, público, sí ¿Qué te vas a hacer? Sí ¿No pula la tele? No Para el cheto Esto para nosotros, esto es un paraíso Esto es nuestro mundo Esto Esto Y esto tiene que ser el mundo Le dejaría un mensaje a todas las mujeres del mundo Y Pobre, me cuesta decir pobre Pero Yo en el 2000 era una de esas mujeres No soy rica ahora En dinero Pero soy rica en otras cosas Y le diría a estas mujeres Que la experiencia nuestra acá de Rosario Se puede repetir en otras partes Se puede hacer el cambio Porque lo hicimos nosotros Cuando me decí felicidad Pienso en Todo lo que logramos En mi familia Las relaciones humanas que tenemos Y esto te da felicidad Los cantos de los pájaros El árbol La tranquilidad Eso te hace sentir feliz Las relaciones humanas que tenemos